Al estacionarse en una taquería, un comediante y su acompañante fueron ultimados a tiros en calles de la colonia Barrio San Carlos de Monterrey. El ataque se registró cerca de las 8 de la noche de este domingo al exterior del negocio Dos Chiles Taquería, ubicado sobre la avenida Luis Colosio en su cruce con la avenida del Centro Sur. Uno de los oxizos quedó afuera en el pavimento a un costado de una camioneta pick-up color morado, el otro cuerpo quedó recostado en el asiento del lado del acompañante. La víctima que quedó en la calle fue identificada como Gilberto Rodríguez, quien era comediante y tiene un personaje llamado El Mocos.